Hace poco subí unos shorts que se hicieron un poco más virales de lo normal. En dichos vídeos lo que hacía era resolver suma de raíces cuadradas. ¿Qué pasa? Que cuando estos shorts se hicieron un poco más virales de la cuenta, empezaron a llegar un montón de comentarios, como los que os estaré dejando en la pantalla, de gente que o bien no sabe sumar raíces, o bien no entendió el vídeo ni el procedimiento porque quizá lo explicaba demasiado rápido. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es coger estos shorts y volver a realizarlo, pero de una manera un poco más lenta y explicando más paso a paso todo lo que hacemos. Lo primero que vamos a hacer en este vídeo es desmentir lo que pone en la miniatura. Obviamente, esto es un error, es el error grave que explicaba en dicho short. Raíz de 2 más raíz de 3 no es igual que raíz de 5. Basta coger una calculadora para comprobarlo. ¿Por qué esto es un error muy común? Pues porque a simple vista, cuando tú tienes raíz de 2 más raíz de 3, lo primero que se te pasa por la mente es sumar los números y decir 2 más 3, 5, y ya está. Pero esto es un error, como decimos. ¿Qué hay que saber para poder sumar o restar raíces cuadradas? Pues, para poder hacerlo, dichos radicandos deben ser el mismo. Aquí, obviamente, no es el mismo. En uno tenemos un 2 y en el otro tenemos un 3. Por lo que estos dos raíces no se pueden sumar. Ojo, no se pueden sumar de manera que el resultado nos quede expresado como esta raíz, como una raíz. Se pueden sumar con la calculadora y dicho resultado nos dará un número irracional que tendremos que aproximar. Entonces, cogiendo una calculadora, si realizamos la operación, nos queda que raíz de 2 más raíz de 3 es igual a 3,1462, etc. Y raíz de 5 es igual a 2,236, etc. Por lo que podemos ver que los dos números son distintos y, por tanto, esto no se cumple. Vale, vamos ahora a realizar los shorts que hemos dicho y vamos a ir explicándolos paso a paso, cuáles son los procedimientos para resolverlos. En primer lugar, vamos a realizar esta suma de raíces que tenemos aquí. Raíz de 3 más raíz de 75. El error aquí es decir que esto es igual a raíz de 78. No, esto es algo incorrecto. ¿Por qué? Pues porque para poder sumar estas dos raíces, como hemos dicho, deberemos tener el mismo radicando. Y en este caso, un radicando es 75 y el otro es 3. Por lo que lo que haremos será tratar de expresar los radicandos de la misma forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, el 3 es un número primo, por lo que no vamos a poder factorizarlo. Pero el 75 sí lo podemos factorizar. Y si factorizamos el número 75, lo que haremos será dividirlo primero entre 3. Si lo dividimos entre 3, el resultado es 25. Si ahora 25 lo dividimos entre 5, nos da 5. Y de nuevo, dividiendo entre 5, nos da 1. Por lo que hemos hallado que 75 es igual a 3 por 5 al cuadrado. Esta es la factorización en números primos del número 75. Entonces, lo que haremos será reescribir la suma. Es decir, tendremos raíz de 3 más la raíz de 75. Pero en vez de 75, vamos a escribir 5 al cuadrado por 3. 5 al cuadrado por 3. Vale, ahora, una vez que hemos hecho esto, hay una propiedad en las raíces cuadradas, la cual nos dice que la raíz de dos números multiplicando, es decir, la raíz de A por B, es igual a la raíz de A por la raíz de B. Ojo, esta propiedad de las raíces no funciona siempre. Aquí vamos a tener en cuenta que tanto el número A como el número B son mayores que 0. Si estos números son negativos, esta propiedad no funciona. Pero, como en este caso tenemos el 5 al cuadrado y el 3, esta propiedad sí funciona. Cuidado con esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta raíz de 3 la vamos a dejar de la misma manera. Y lo que vamos a hacer es aplicar dicha propiedad aquí. Es decir, nos queda la raíz de 5 al cuadrado por la raíz de 3. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahora, pues bien, la raíz de 5 al cuadrado es lo mismo que la raíz de 25. Y sabemos que la raíz de 25 es 5 por la raíz de 3. Y esta raíz de 3, que la dejamos igual. Ahora, hemos convertido la suma que teníamos en una suma de raíces, pero ahora sí tenemos el mismo radicando. Tenemos raíz de 3 y raíz de 3. ¿Cómo se suma esto que tenemos aquí? Pues esta raíz de 3, como no tiene nada delante, sabemos que tiene un 1. Una vez que tenemos dos raíces del mismo radicando, dos raíces iguales, lo que hacemos es sumar los números que hay delante. ¿De dónde sale esto? Pues sale de sacar, factor común, la raíz de 3. Esto nos quedará como 1 más el 5 y todo ello multiplicando por la raíz de 3. Esto que tenemos aquí es lo mismo que esta suma que tenemos aquí. De aquí obtenemos que 5 más 1 es 6 y todo ello multiplicado por la raíz de 3. Por lo tanto, el resultado correcto de esta suma que teníamos al principio es 6 por raíz de 3 y no raíz de 78, como algunas personas pueden llegar a pensar erróneamente. Es decir, el resultado es 6 raíz de 3. Y ya habríamos sumado correctamente estas dos raíces. Vamos ahora con otro ejemplo. Ahora, en el short que se me hizo más viral, con más de 200.000 visualizaciones, teníamos que demostrar que raíz de 3 más raíz de 27 era igual a raíz de 48. Por lo que vamos a hacerlo paso a paso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar raíz de 3 y raíz de 27 y vamos a ir haciéndole operaciones hasta llegar a raíz de 48. Vale, al igual que antes, tenemos una suma de dos raíces que son distintas, tienen distintos radicandos. En uno el radicando es 3 y en la otra es 27. Por lo que a priori no las podemos sumar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a factorizar el 27. 27 factorizado es dividido entre 3, 9. Entre 3 son 3 y entre 3 es 1. Por lo tanto, 27 es igual a 3 elevado al cubo. Entonces nos queda raíz de 3 más la raíz y en vez de 27 vamos a poner 3 al cubo. Vale. Ahora, 3 al cubo deberemos saber que es lo mismo que 3 al cuadrado por 3. 3 al cuadrado por 3. Estos son propiedades básicas de las potencias. Dos potencias multiplicando. Con la misma base se suman los exponentes y nos queda que esto es lo mismo que 3 al cubo. Vale. Entonces, aplicando la propiedad de las raíces que hemos dicho antes, la cual nos decía que una raíz de dos números multiplicando es la multiplicación de ambos números en distintas raíces de esta manera. Siempre y cuando, cuidado, la A y la B no sean negativas. En este caso, uno es 3 al cuadrado y el otro es 3. Por lo tanto, la propiedad funciona sin problema. Nos queda raíz de 3 más la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, por la raíz de 3. Bien. Raíz de 9 sabemos que es 3. Por lo tanto, esto nos queda raíz de 3 más 3 por la raíz de 3. Ahora, al igual que antes, como aquí esta raíz de 3 no está acompañada de ningún término, es como ponerle un 1 delante multiplicando. Si ahora extraemos la raíz de 3, factor común, nos queda que esta raíz de 3 multiplica a 1 más 3. Por lo que esto es igual a 4 por la raíz de 3. Vale. Esta ya sería la solución de la suma que teníamos. Y hasta aquí, por ejemplo, hemos llegado en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa? Que como ahora estamos buscando demostrar que esta suma es igual que raíz de 48, vamos a continuar haciendo operaciones sobre esto que tenemos aquí. Bien. Tenemos 4 por la raíz de 3. 4 por la raíz de 3. Pues bien, 4 lo vamos a escribir como la raíz de 16. Raíz de 16 es lo mismo que 4, por lo que no estaríamos cambiando nada. Y esto lo vamos a multiplicar por la raíz de 3. Estamos de acuerdo en que esto y esto es exactamente lo mismo. Pues bien, aplicando de nuevo la propiedad de antes, la que nos dice que la raíz de A por la raíz de B es igual a la raíz de A por B, ahora, como podemos fijarnos, la vamos a aplicar, pero al contrario. Ojo, cuidado. Lo repetiré de nuevo. Tenemos que tanto A como B son mayores que 0. Uno es 16 y el otro es 3, por lo que esta propiedad sí funciona. Si A y B fuesen negativos, no funcionarían. Vale. Entonces, vamos a reescribir esto dentro de una misma raíz. Nos queda la raíz de 16 por 3. ¿Cuánto es 16 por 3? Pues 16 por 3 es 48. Por lo tanto, hemos obtenido que raíz de 3 más raíz de 27 era igual que 4 por raíz de 3, que a su vez nos ha dado que es igual a la raíz de 48. Y de esta manera, habríamos llegado a que raíz de 3 más raíz de 27 es igual a raíz de 48, explicando paso a paso todo lo que hemos realizado. Y ya habríamos terminado de explicar el vídeo de hoy.